Hermosas bienvenidas al canal, el día de hoy les traigo este look en tono rosa ahorita estoy obsesionada con estos colores y se me hacen perfectos para nuestras fiestas decembrinas y nos va muy bien a las morenas estas tonalidades, espero que les guste este tutorial y vamos a iniciar aplicando una prebase de sombras, estoy sorprendida con esta Demotips ya llevo más de un año con el mismo tarrito y sigue la misma consistencia cremosa estoy de verdad muy sorprendida después voy a tomar esta sombra de la paleta de Everything Nice y voy a mezclar las dos tonalidades más claritas en tono hueso para iluminar la orilla de mi ceja por la parte inferior y la voy a difuminar hacia abajo como siempre después voy a tomar esta sombra que es un tono café muy tenue y mate y lo voy a difuminar como mi primer color de transición en el pliegue pegado al blanco después voy a utilizar esta tonalidad que ya saben que es una de mis favoritas que es un tono malva muy clarito en tono mate que nos va muy bien sobre todo para las que tenemos los ojitos más arrugados que ya estamos en edad más madura las tonalidades mate nos van a sentar muy bien y lo voy a difuminar en el globo ocular después voy a intensificar un poco más esta tonalidad con la sombra más oscura de la paleta que es un tono café chocolate y esto es un paso opcional a mi me gusta como se ve con el tono malva únicamente pero el tono café lo agregué por si quieren más intensidad después voy a mezclar todas las sombras rositas de la paleta la más oscura de hasta abajo la ocupe para la parte externa del párpado móvil y después utiliza estos brillos de la marca Lamp Crime que son en tono virgo que son como entre blancos con destellos morados y lo puse encima con una base de pegamento para glitter después también utilicé mi gel de toda la vida el de Little Black 3D Motives que también sigue con la misma consistencia y como lo pueden ver súper súper negro voy a trazar un ala un tanto pronunciada y la voy a ir regresando poco a poco en trazos no olviden echarle unas gotitas de estos que utilizamos para los ojos para que se mantenga hidratado nuestro gel delineador y sea más fácil de manejar después voy a aplicar estas pestañas que son las North Fairy que estuvieron en oferta creo que este fin de semana creo que también va a haber ofertas para navidad y las voy a poner en la parte superior ya saben colocando primero la parte central y uniendo los dos extremos al final y tomando los mismos brillos en virgo voy a iluminar el lagrimal a toquecitos con este pincel que es muy chiquito que es como de corrector que es el que ocupo para delinear mis cejas arriba y voy a iluminar la línea del agua este es un paso opcional pueden utilizar una tonalidad oscura pero quise abrir aún más la dimensión del ojo después estoy utilizando este lápiz delineador en color café que es muy cremoso para que tome más intensidad la parte inferior de las pestañas y lo voy a difuminar con estas dos sombras tanto Knockout como Be You de la misma paleta de Everything Nice por debajo de las pestañas y que se integra el tono de piel y este es el resultado para los ojos nada más tuve tiempo de hacerles un ojo tuve muchos problemas este fin de semana pero bueno aquí tienen el look terminado espero que les guste y pues decidí incluirles en este video aunque sea la mitad de la cara pero les decidí agregar la parte de cómo hacer el contour con esta paleta también y utilicé esta brocha que es una maravilla que es nueva es de Morphe Brushes es la MD30 que es para perfilación como pueden ver es muy fácil aplicar el bronceador en una línea únicamente y difuminarla hacia arriba después utilicé las tonalidades de rubor en rosa y coral y las mezclé para compactarlas así es como me aplico el rubor a toquecitos sobre el bronceador o sea la parte superior del bronceador acercándose al hueso de la mejilla y por último no encontré mi brocha de abanico por ningún lado pero pues utilicé esta que es de doble fibra que bueno me hizo el paro lo apliqué a toquecitos ese iluminador también de la misma paleta en los labios nada más utilicé la tonalidad rosa de los labiales también de Too Faced y pues este es el resultado final espero que les haya gustado para el cabello utilicé este ferro que es de la marca Becca Unique Hair que es muy bueno no nos maltrata el cabello me parece que sí tiene entrega a México ya sí me llegó a México y pues se los recomiendo también mucho en la caja de información les voy a dejar los datos de estos productos y pues les mando un besito muchas gracias y que Dios las bendiga